Si tú eres una persona que crea instrumentales o simplemente hace producciones y tiene un controlador MIDI que tiene pads, los cuales son estos cuadros que se pueden tocar y asignar a sonidos de percusiones, pues esto te va a interesar. Te voy a mostrar cómo configurar un controlador MIDI con FPC en FL Studio desde su configuración y algunas que otras técnicas que puedes implementar en tus producciones. Así que si te interesa, quédate en este video y pasemos a la pantalla. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Vamos comenzando a configurar nuestro controlador MIDI. Obviamente tenemos que tenerlo conectado a nuestra computadora mediante el cable USB. Nos vamos a ir a configuraciones de audio presionando F10 y donde tenemos aquí nuestro controlador MIDI, en este caso, que es el Arturia, tenemos que seleccionar este tipo de controlador para que pueda tomar todos los elementos que tiene el controlador desde play, pause, reg, metrónomo, atrasar, adelantar, hacer, deshacer, todo eso para que lo puedas hacer. Simplemente te posicionas aquí en este nombre y le das en controller type el keylab mk2 y con eso ya vas a poder manipularlo. En este caso, por ejemplo, yo puedo reproducir, pausar, activar el reg, adelantarme, también puedo activar el metrónomo, puedo hacer distintas cosas y también vincular ya lo que son los knobs y los faders. Pero en este caso te voy a mostrar cómo hacerlo con FPC. Ya teniendo abierto FPC, tenemos que entender varias cosas. FPC tiene dos bancos, que es el banco A y el banco B, que hace un total de 16 pads en el banco A y en el B otros 16. O sea que son 32 pads los que tenemos. Si presionamos aquí, podemos ver el banco A, incluso los nombres y el posicionamiento. Entonces aquí es bastante útil esto. Entonces podemos ver qué es lo que estamos haciendo. Si tú quieres crear un nuevo patrón con sonidos, lo que tenemos que hacer es presionar aquí en presets, clic derecho y empty. Esto lo que va a hacer es vaciar el FPC para nosotros poder arrastrar los sonidos que nosotros queremos. Para arrastrar los sonidos que nosotros queremos es bastante sencillo. Te vas a tu carpeta donde tienes tus samplers. Por ejemplo, aquí yo tengo estos de FL Studio. Le das clic aquí en kicks. Simplemente le das clics, mantienes y lo arrastras. Y ya lo tienes en el pad. Haces lo mismo, buscas un clap, lo arrastras y así lo vas a hacer. Yo te recomiendo que lo vayas haciendo conforme a tu selección de sonidos porque esto es lo que vas a utilizar. Aquí simplemente te estoy demostrando esto. Y bien, yo ya tengo aquí lo que son mis sonidos que voy a utilizar. Si te fijas, son cuatro y dos, son seis sonidos. Nada más. Habrá ocasiones donde utilices más, algunas otras veces menos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar que tus pads se toquen con los pads de tu controlador Arturia. Y para esto voy a cambiar la vista a lo que es el controlador Arturia. Ya estando en esta vista, lo que vamos a hacer en pantalla es seleccionar aquí. Nos vamos donde dice Map Notes for Entry Bank. Lo que va a hacer es el mapeo de las notas. Aquí hay que considerar que este controlador MIDI tiene nada más ocho pads. Entonces vamos a seleccionar notas que están por debajo en el teclado para poderlas completar. Entonces vamos presionando. Presionando. Listo. Ya entonces asignamos estos pads a lo que son los pads de FPC. Entonces si yo presiono este, va a ser el kick. Este es el snare. El hi-hat. Otro hi-hat. El rimshot. Y otro hi-hat. Y aquí pues ya no tenemos nada. Entonces en este caso así le vas a hacer. Si tú ya no quieres meter más notas que están aquí abajo, simplemente si ya mapeaste las que tenías, puedes volver a presionar aquí y volver a darle donde dice Cancel Notes for Entry Bank. Que estás cancelando el mapeo y se va a quedar con las que ya hiciste. Entonces prácticamente así ya lo tienes. Ahora para grabar, lo único que tienes que hacer es poner un patrón rítmico con el tamaño que es de, no sé, tus acordes, de tus melodías o en lo que vas a trabajar. Aquí yo ya tengo pues el patrón con el tamaño. Y simplemente lo que vamos a hacer es presionar aquí. Se va a empezar a pintar ahí. Vamos a activar el preconteo en FL Studio que es este. Y ya vamos a poder tocar los pads de nuestro controlador mío. Vamos a hacer una prueba. Como puedes apreciar, simplemente tenemos esto y tú dirás, Chema, ya lo grabaste, pero ¿qué sucedió? Están a destiempo, no están cuantizados. Lo que vamos a hacer es presionar Alt más Q y aquí ya nos aparece esto. Donde dice Templates, yo te recomiendo, en este caso que yo estoy haciendo Hip Hop, estoy eligiendo el 16, que es este. Entonces yo le doy clic y nos lo va a sincronizar a conforme lo que es el Hip Hop. Entonces escuchamos. Le damos OK. Aquí veo que este está desincronizado. Simplemente lo muevo y ya lo tengo. También aquí me falló en el Velocity, pero yo ya tengo mi base totalmente hecha desde los pads. Ok, entonces ya podemos agregar muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a agregar unos hi-hats. Listo, ya tenemos esto. Vamos a agregar otros hi-hats. No se grabaron correctamente. Los podemos cuantizar Alt más Q. Podemos probar otro. Por ejemplo, aquí viene uno que es de hi-hats. Por ejemplo, esta segunda parte suena bien. Vamos a escuchar. Puedo eliminar esta primera parte que no me gustó y simplemente agarro la primera parte que fue la que me gustó. Nada más copio y pego. Podemos agregar otro sonido, por ejemplo este. Entonces vamos a grabar. Tenemos desincronización. Lo podemos ajustar y cuantizar con Alt más Q. Y podemos estar jugando ahí. Podemos ponerle el de Hip Hop de nuevo. O podemos ajustarlo simplemente manual. Y agregarle otro sonido que ya es el último, el Rain Shot. Cuantizamos. Cuantizamos. Y listo, ya lo tenemos. Ya suena bien. Lo que podemos hacer ahora ya es ajustar los volúmenes en Velocity de cada elemento, por así decirlo. Y ya tenemos una instrumental un poquito mucho mejor. Listo, ya lo tenemos ahí. Lo que podemos hacer ya aquí es asignarlos a la Mixer. Vamos a abrir lo que es FPC. Me voy al Kick, le pongo aquí, clic en el inserto 1, Snare en el 2, en Output, clic derecho, 2, Hi-Hat, 3, y así sucesivamente para poder tenerlos todos en la Mixer. Y de esta forma ya los tenemos en la Mixer. Y de esta forma ya los tenemos en la Mixer. Poder utilizar tu controlador MIDI de la mejor forma y aparte también utilizar FPC, utilizar tus sonidos, tu controlador, de una forma para darle también esa expresión musical, humana que tenemos. Y de esta forma también pues tener el control directamente con lo que es la cuantización, también con lo que es la mezcla, separando los sonidos en FPC. Estas técnicas son bastante claves y creo que te van a ayudar bastante si tú haces instrumentales o tocas en vivo. Esto te va a ayudar muchísimo. Entonces también comenta qué otras funciones utilizas tú en tu controlador MIDI para que más productores puedan leer esto y se nota aún más la comunidad. Entonces, pues recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, master, clases online por si te interesa. Está mi correo y mi Instagram en descripción por si quieres pedir información. Simplemente mándame un mensaje y yo te respondo con mucho gusto. Hasta aquí este video. Ahora sí, sin más que decir, estudia, practica y trabaja para generar tu propio criterio. Y nos vemos en otro video. Chau.